Mediodía del 5 de diciembre, 1872, en el Océano Atlántico, medio camino entre Nueva York y Gibraltar. El capitán y primer oficial del barco, Deo Grazia, suben a bordo de un bergantín que habían divisado a la deriva. Se trata del María Celeste, de bandera británica, y no hay absolutamente nadie en su interior. Una pipa aún humeante, tazas de té servidas, todavía tibias, agua potable suficiente e incluso comida caliente en las hornillas. Pero, ¿y dónde estaban todos? No había señal de violencia y el barco se encontraba apto para navegar. Se iniciaba así un misterio que cautivaría la imaginación del mundo entero, no sólo en el siglo XIX, sino aún en la actualidad, ya que se considera como un clásico de lo inexplicable. No era el primer caso de ese tipo, pues ya un siglo antes se había presentado un fenómeno similar, sólo que aún más extraño e inquietante. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. En la mañana del 12 de agosto de 1775, el barco ballenero Herald avistó algo impresionante cerca de la costa de Groenlandia. Se trataba de un velero que parecía estar aprisionado dentro de un iceberg. Al acercarse, no se apreciaba vida alguna en su interior, por lo que se organizó un grupo para que abordara a esa montaña de hielo y, tras abrirse paso hasta el navío, constataron que su nombre era Octavios y de bandera desconocida. En pasillos interiores, habían cadáveres congelados y, en la cabina, el cuerpo del capitán. Cerca de él y en un sillón, el de su mujer, envuelta en frazadas y, un poco más allá, otro marinero. Según la última anotación en la bitácora, con fecha 11 de noviembre de 1752, el Octavios ya llevaba 17 días atascado en un iceberg. Se habían agotado los alimentos y su posición era longitud 16 oeste y latitud 75 norte, es decir, un lugar al norte de Point Barrow, Alaska. Aquello era asombroso, pues significaba que el Octavios, ya aprisionado dentro del iceberg y, con sus cadáveres a bordo, había sido trasladado miles de kilómetros a través de hielo sólido desde el mar de Beaufort, cruzando de punta a punta el Océano Ártico, por encima del norte de Canadá, hasta detenerse en el sitio donde fue avistado por el ballenero Herald. Algo teóricamente imposible, a menos que se acepte que el barco, ya atascado en el hielo, pasara a formar parte del enorme iceberg que, muy gradualmente, se fuera desplazando en aquel mar congelado. Insólita jornada que se tomaría 23 años, hasta desembocar en el Atlántico Norte. No menos impresionante es el hecho de cómo pudo soportar una embarcación de madera las tremendas presiones a que se vio sometida dentro de su prisión de hielo. Como se sabe, aún en tiempos modernos, los grandes témpanos han roto incluso quillas de acero reforzado en rompehielos. La única posible explicación, quizás sea, que al estar el Octavios literalmente envuelto en hielo, éste le pudo servir de coraza, siendo así como pudo convertirse en la primera embarcación con todos sus tripulantes muertos en cruzar el famoso Pasaje del Noreste, hecho que consta en los anales de la historia marítima. Onda, la Superestación presentó Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres El Norte de la Universidad 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 de la